Gato Cuba y Aleventuro se lucieron en un desconocido centro comercial de Lima donde se mostraron muy enamorados y juntitos haciendo compras para sus pequeñas hijas incluso la chef Aleventuro no ocultó su embarazo y enseñó su pancita a todo el público y fue captada por las cámaras de Instarándula Gato Cuba tuvo detalles con la empresaria mientras ella hacía sus compras como muestras de amor público Venturo enseña su pancita de 5 meses de embarazo al lado de su hija menor la empresaria y chef Alexandra Venturo está en la mira de todos al ser captada con una barriguita desbarazada por las cámaras de amor y fuego la pareja del Gato Cuba harta de especulaciones se mostró desde su habitación al lado de su menor hija y no ocultó para nada su avanzado embarazo incluso lo muestra con bastante orgullo aunque aún la pareja ni lo ha confirmado ella no esconde su pancita no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo ¡Gracias!